Y que bonito se siente, poderte cantar un corrido a ti mi padre, Blas de Jesús Gano Bonito se siente aquí en mi corazón, poderle cantar un corrido a mi padre Ese gran señor, ya de pelo blanco, a quien como esposo, lo eligió mi madre Los bellos recuerdos, los traigo en mi mente, de los tiempos cuando apenas fuimos niños Papá casi siempre nos contaba un cuento, nos daba un abrazo antes de dormirnos Muy temprano como siempre a su parcela, trabajar la tierra como un labrador Y así nos fue creando, no faltó el bocado, desde siempre ha sido darnos lo mejor Gran ejemplo eres tú mi viejo querido, tus grandes consejos yo aprendí de ti Como un padre hermano y esposo también, el mejor de todos tú eres para mí Y por si algún día ya estemos sin vida, bonitos recuerdos llevaré de ti Cómo no recordar esos inolvidables seres, como lo fueron tus padres José Secundino Galo y Gustardón Figueroa Ay, 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 y cántale bonito mi Esteban 22 de agosto del 56, allá entre la luz de candiles nació El menor de todos, entre nueve hermanos, el quien a sus padres también adoró Te encuentro palabras como describirte, solo sé que tu sangre corre en mis penas Como tú también llevas por tu tierra, tu aldea querida, quebrada de arena En honra hablaste, Jesús Calo, su nombre, hombre mencionado, un dichoso señor Muy reconocido, grande delegado, que siempre he entregado a las cosas de Dios En vida a sus seis hijos, claro, ha pedido, que un día fallecido, ya en ese campo Que nadie me llore, ponganme canciones, cuando ya me lleven para ese panteón Si en mi tumba no estarán todos presentes, por eso es que en vida me darán su adiós